Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Ricky Puig, vamos a ver qué es lo que han dicho sobre su futuro dos holandeses, Matis de Ligt y Memphis de Pai, y el giro inesperado que ha dado el posible fichaje del Kun Agüero por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, concretamente con 5 noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a ver el interés de varios grandes de Europa por Ricky Puig. En el balance final de la temporada es posible que Ricky no haya cerrado con una nota sobresaliente, aunque sí es de esos jugadores que han llamado la atención de otros equipos, como el Atlético de Madrid. A los colchoneros se les suma la Roma, donde contaría con el favor de José Mourinho. Puig no ha contado con la confianza suficiente por parte de Ronald Koeman, quien apenas asumir el mando del banquillo azulgrana, le sugirió irse cedido a cualquier otro club en busca de más continuidad sobre el campo. No obstante, el jugador insistió en permanecer en el Barça. En total disputó 561 minutos a lo largo de 24 partidos, casi todos iniciando el compromiso desde el banquillo de suplentes. Viendo como otros jugadores ocupaban la plaza en la que él naturalmente se ubicaría, inclusive jugadores del filial como Alex Moriba pudieron hacerse con un hueco en el once. El centrocampista mantiene contrato con la entidad culé hasta el verano de 2023. No obstante, en el club también podrían evaluar y enviarlo hacia otra institución, especialmente a alguno de los que militan en la Serie A, donde la Loba ahora al mando del portugués podría presentar una oferta. El campeón de Italia, el Inter de Milán y la Juventus también estarían tras sus pasos, pese a las condiciones físicas que no le permitirían en principio a un juego de tanto contacto físico como el que desarrolla en el calcio. Aún y así, es visto como una apuesta de futuro, que también sería conveniente para él si desea ver más minutos. Por tanto, interés de los grandes de Italia e incluso del Atlético de Madrid por un Ricky Puig, que vamos a ver qué hace esta temporada si sigue con ese sueño de triunfar en el Barcelona o opta por cambiar de aires. Vamos a hablar ahora chicos de los problemas que está teniendo el Barcelona en la contratación del Kun Agüero. El anuncio del fichaje del Kun no será tan inminente como parecía. Todo está palabrado entre el Barça y el delantero argentino, que cumplirá 33 años el miércoles y que llegaría libre tras acabar su contrato con el Manchester City. Incluso la idea inicial era que si se concretaba todo, el Kun, una vez acabada la temporada con la final de la Champions League, aterrizara ya el lunes para pasar la revisión médica y firmar. Sin embargo, el sí final del atacante está condicionado a la continuidad de Leo Messi en el Barça, por ser un crack que encajaría con él y con el que se entendería por la amistad que tienen. Y como dijo ayer John Laporta sobre el 10, el nuevo contrato de Messi va bien, pero no está hecho. Así las cosas, nadie quiere precipitarse ahora y así lo ha transmitido el entorno de Agüero al club. Se han dado dos semanas de plazo para que pueda cerrarse el fichaje a coste cero. En principio no cambia nada, que vista de azulgrana solo es cuestión de tiempo, pero tampoco se puede olvidar que hay equipos de la Premier League que están apretando en los últimos días para hacerse con sus servicios. También la Juventus se mantiene a la expectativa. La prioridad del Kun es seguir su carrera en el Barça junto a Messi, pero sus otros pretendientes están muy atentos. De todos modos, no está descartado que pudiera pasar revisión médica en Barcelona y firmar a inicios de semana antes de incorporarse a la selección argentina que disputará la Copa América. Significaría que la continuidad de Messi estaría un poco más cerca. Por tanto, así está la situación con Kun Agüero, giro inesperado de última hora. Vamos a ver qué deparan estos próximos días. Vamos ahora chicos, a hablar de Matis de Lid y es que se ha pronunciado sobre el interés del Barcelona. El club culé, pese a su delicada situación económica, peina al mercado en busca de futbolistas que puedan reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada 21-22, ya sea ingresando mediante ventas o a través de un trueque, el cuadro azulgrana quiere pescar refuerzos de garantías. En la lista de deseos se encuentra Matis de Lid, actual central de la Juventus. Viejo anhelo culé, la aventura del zaguero neerlandés no está siendo demasiado buena en la Juventus y ello podría propiciar un acuerdo entre los clubes. Sin embargo, el ex del Ajax no parece por la labor. Y es que el zaguero ha confirmado que no sabe nada del presunto interés del Barça y ha confirmado que pese a la difícil temporada que ha finalizado, se encuentra muy feliz en Turín. Dijo lo siguiente, aunque el rendimiento del equipo no fue el mejor, que esta temporada me encuentro bien en el terreno de juego y también me siento valorado. Si la Juventus querrá traspasarme, hay muchos clubes con problemas económicos, pero esta pregunta se la tendrías que hacer al club. Comenzó diciendo en ESPN y agregó lo siguiente, yo por mi parte estoy muy contento en la Juventus, aquí estoy como pez en el agua, un interés del Barça, no lo sé, no merece la pena pensar ahora en esto porque no hay nada que comentar, nadie me ha contactado todavía, por tanto, esta es la situación de un delit que por ahora no ha sido contactado por nadie del club. Vamos a seguir hablando chicos de jugadores holandeses que interesan al Barcelona y vamos a hablar en este caso de lo que ha dicho Memphis Depay y es que el holandés podría llegar este mismo verano al FC Barcelona y que se diera la circunstancia de que el entrenador que tanto le ha pedido y confiado en él ya no estuviera en el banquillo azulgrana, el futuro de Ronald Koeman es incierto y el delantero reconoce al medio neerlandés Nos que le gustaría que su compatriota siguiera en el equipo ya no tanto para sus propios intereses sino para él mismo, en referencia al propio Koeman y es que Depay admite el interés azulgrana y no considera que su llegada dependa de que se quede o no Koeman, al respecto dijo lo siguiente, el interés está ahí, no creo que eso importe si un club como el Barça está interesado asegura el todavía atacante del Olympique de Lyon, por eso su deseo de la permanencia de Koeman es sincero pues es un técnico al que aprecia y sabe que su preferencia es seguir entrenando al Barça independientemente de a donde vaya, me gustaría que Koeman se quedara allí, de todos modos para él mismo explica en la entrevista al propio holandés, como ha sucedido en anteriores ocasiones en las que Memphis Depay ha tomado la palabra, el de Mordek regala palabras elogiosas al club azulgrana pero no se cierra ninguna otra puerta, dijo lo siguiente, el Barcelona es un club fantástico pero hay más clubes excelentes, Memphis se centra al 100% ahora en la Eurocopa no quiere que los rumores de su futuro le distraigan de un buen papel en un campeonato en el que curiosamente no da a Países Bajos como una de las favoritas para el título se decanta por Bélgica, Francia e Inglaterra, pero no tiene dudas de que Holanda puede llegar lejos dijo lo siguiente, creo que este equipo puede hacer mucho, tenemos que confiar y debemos demostrarlo, por tanto este es el deseo de un Memphis Depay que por tanto no se entrega al 100% al Barcelona, tiene otras opciones por tanto es uno de los jugadores que queda libre así que por ahora no hay movimientos inminentes como en el caso de Wijnaldum de que pueda ser presentado por el Barcelona vamos ya para acabar chicos, hablar de una posible salida, estamos hablando de Miralem Pjanic y es que llegado el pasado verano en un intercambio con Artur para cuadrar cuentas Pjanic ha decepcionado en su primer año en el Barça las lesiones han lastrado de lo lindo a un centrocampista bosnio que no ha sido capaz de ganarse un hueco en los esquemas de Ronald Koeman, su mal rendimiento ha hecho que esté en la lista de transferibles de un club que por sorpresa parece haber encontrado un comprador inesperado en la Serie A y es que según señala la Gazzetta de los Port Pjanic podría regresar este mismo verano a la Juventus de Turín por expresa petición de Massimiliano Allegri que volvió al banquillo de la Vecchia Signora tras dos años sabáticos el preparador transalpino ya fichó al Bosnio durante su primera etapa en la Juventus el año 2016 cuando este militaba en la Roma Allegri dirigió al futbolista durante las campañas 16, 17, 17, 18 y 18, 19 en estas tres temporadas el jugador fue vital en sus planes a lo largo de esos cursos Pjanic disputó un total de 136 partidos con el cuadro transalpino y dejó en la afición y en el cuerpo técnico un gran sabor de boca por su rendimiento sobre el césped ahora un año después de su adiós el Bosnio podría volver a Turín en una operación que ya sea mediante un traspaso o un trueque sería vista con muy buenos ojos por un Barça que busca quitarse de encima la elevada ficha del centrocampista de 31 años por tanto vamos a esperar también que depara este mercado de fichajes para Pjanic nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!